Y esta es la plataforma del dinero Tú te suscribes Tú me entiendes, tú te suscribes Le das me gusta al video Y estás participando Para un seguidor Special Edition Mira Origineta Tú me entiendes Mira qué chulería Un set del nuevo perfume Polo La gente me ama Bacana del verdadero canal Ustedes saben ya Ustedes saben ya Mi gente Vamos a hablar De Adelie Vamos a hablar de Rochi El tigre Que es muy El tigre Que es muy inteligente Muy adelantado al tiempo Mi gente Ven que se lo dije Que Rochi estaba a falta De un viaje De un par de pesos Diferentes De otro estilo de vida Ustedes ven a Rochi Dicen que en ese meneo Dicen que en esa pampara Dicen que desafinando No El tigre lo que viene ahora Es con pila de colaboraciones Y hay amor Se siente Tú me entiendes Aunque mandó pa'l carajo A Braulio Y a los muchachos Pero en verdad En verdad Es que son olvidadizos Le dice Esto era el fad De la Don Omar Le dice ¿Qué pasó? Fue que las perros Te borraron la memoria Mi gente En verdad En verdad Aquí lo que está pa' ti Está pa' ti Mira Nadie te lo quita Lo que está pa' ti Está pa' ti Tú me entiendes Los muchachos se pegaron Braulio y los muchachos Porque se iban a pegar Ahora El primer tigre En reconocer El talento De estos exponentes Y en verdad Rochi ha sido Esa persona Ahora Rochi Si se llama un tigre Que ha colaborado Con todos esos muchachos También Tibi Goons Tibi Goons Es un tigre Mi gente Pero a diferencia De Tibi Goons Y los muchachos Te voy a decir Dónde es Rochi Le gana Le pasa el rolo A todito ellos Rochi viene siendo El papá De esos tigres El papá de Braulio El papá de Yale El papá de Tibi El papá De Yomel El papá De todos esos tigres Y te voy a decir Dónde es que Rochi Le pasa el rolo A estos muchachos Y es de la siguiente manera Vendiendo Su ropa Bacana también No es que con disparate ¿Me entiendes? Adivinen ¿Quién hace eso? Lápiz Consciente Lápiz Consciente Vende su ropa 15 años Después De su Primera pegada 15 años Después Ahora El que lápiz Está vendiendo ropa Y gorra Y vaina Rochi Comenzó Los otros días Y su habilidad Ya Rochi Tiene su movimiento Ya Rochi Tiene su compañía Rochi tiene Gente bajo su sello Que pega tema Para mí Para mí Que ahora mismo El único artista Dominicano Que tiene artista Que pega en es Rochi Bajo su sello Porque te voy a ser sincero Estaba hablando con alguien Y yo dije Coño Yo no pensaba Que yo iba a poner Honguito en mi radio O que Honguito Dije que iba a estar Dije quedando Honguito está Volcán Volcán Honguito está Volcán Volcán Y lo que tiene Me la subió 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 Quiero un cuero Que amaneca Que sea freca Mi gente Kirikuru Que te pega rap Uno de mis temas Favoritos El que dice Wow Que mi gente Uno escucha tantos temas No ese de Rochi Mamito Habla mucho No te voy a matar ¿Cuál es la de Kirikuru Que a mí me gusta? Mierda Lo voy a dejar mal A ustedes Mi gente Volviendo a la vuelta Para mí que es Rochi Está encontrando su musa Ahí hay un preview De un tema Que va a tirar Con Belbo Flow TV Goons Que para mí Para mí Para mí Ese es Rochi La esencia La raíz Y el tigre Vuelve a conectar A su mundo ¿Ves? Y yo se los dije ahora Lo único que no veo bien De que ya Se están haciendo negociaciones Para empezar a cantar En discotecas De nuevo ¿Me entiendes? Ahí yo lo que hago Es que descanso Mientras descanso Creo más hambre ¿Me entiendes? Y la gente quiere verme Y luego le doy Un evento masivo Rochi Tú no tienes que hacer Un evento De 30 mil personas Porque eso es un riesgo Y es algo De que se toma mucho tiempo Por ejemplo Tú puedes anunciar Un evento ¿Cómo se llama? Donde Don Miguel Lo hizo a la vuelta Ahí mismo Tú puedes anunciar Ese ¿Verdad? Que son como 10 mil personas Tú puedes anunciar Ese vamos a poner Estamos en Octubre Tú lo puedes anunciar Para enero O tú lo puedes anunciar Para diciembre Que en diciembre Todo el mundo vacila Tú lo puedes anunciar Para diciembre Otra cosa A lo que tú haces Ese para diciembre A un evento De 5 mil 3 mil personas Que tú lo vas a llenar ¿Tú me entiendes? Y está todo Y si tú tienes que Después hacer tu discoteca Pero el libro Es que si tú vuelves Para la discoteca Ahora No va a haber El mismo hambre Y ve Que hay gente Que te quiere ver Porque yo conozco Alguien Que va A verte O por lo menos Va con la intención De verte ¿Me entiendes? Porque no veo Que hay fiestas Confirmadas Para este mes Reciente Y esa persona Va este mes A verte A ti Oíste Mi gente Rochi Siempre se lo decía Ustedes ven a Rochi Dica hablando Un trozo de mierda Y que Rochi parece un loco Y yo digo Ojo con Rochi Eso es La estrategia de él Ese es el formato De él De él llamar la atención Pero ya le llegó De que él puede llamar La atención De diferente manera También No tiene que hacer Dica un contenido Dica tirándole a nadie ¿Tú me entiendes? En verdad Mi gente Díganme si es mentira O estoy en lo correcto Rochi es el artista Número 2 ahora mismo En la República Dominicana Después del Alfa Le sigue Rochi No por No por Por trayectoria No por Por pegada En los últimos 3, 4 años Entre el Alfa Y Rochi Son los que tienen El movimiento En la tumba En la vaina En la pamper En la tendencia ¿Tú me entiendes? Y si es mentira Ustedes desmienten Porque para eso Está la sesión de comentarios Y para eso Están ustedes ahí Para que ustedes Me desmientan ¿Me entiendes? Y aquí mi gente Mi gente Mi gente Podemos ser fanáticos De Rochi Podemos ser fanáticos De Alfa De Chimbala De Bulling Que se maten ellos Yo disfruto Ellos se maten Yo disfruto Usted no sabe Que la guerra 1 Y la guerra 2 Fue patrocinada Por las mismas personas O sea Vamos a poner el ejemplo Que no es así Pero vamos a poner el ejemplo El Alfa Rochi Matándose De verdad Una vuelta La misma persona Que vaquea a Rochi Con dinero Esa es la misma persona Que vaquea El Alfa Con dinero O sea Donde hay negocio Y donde hay búsqueda Hay que dejar Que se maten Los que se quieran matar Y usted Se quede ahí En el medio Nulo Ahora Si tú me dices Que no Que Rochi es mío Es mi hermano de sangre O es mi primo O es mi amigo Que nos criamos juntos En la escuela O el Alfa Viceversa ¿Me entiendes? Son diferentes Pero ninguno de los dos Nos criamos juntos Ninguno de los dos Hemos tomado un lío juntos Ninguno de los dos Hemos hecho dinero juntos Yo lo voy a apoyar A los dos Lo único que va a cambiar Es como ellos se porten Como ellos hagan la cosa Entonces ahí uno va a hablar Depende de lo que ellos hagan Por un ejemplo ¿Cómo tú vas a criticar a Rochi? Si el tipo ha cambiado Del cielo a la tierra ¿Ah? Mi hermano Usted veía a Rochi Diario En una esquina Oye como era Dos discotecas Dos fiestas Y todavía Él le daba energía Y tiempo Para janguear ¿Tú me entiendes? Y vuelve a ir a ver Tiene que janguear Pero no todos Se tienen que subir A las redes No todos Se tienen que dejársele Saber al público Hay cosas que te perjudican Y hay cosas que ayudan ¿Tú me entiendes? Hoy en día Lo que él está haciendo Lo que él está haciendo Lo que lo hace Ve bacano Lo que lo sube De nivel El tigre ¿Tú me entiendes? Tiene rango Tiene bacanería ¿Por qué? Porque está haciendo Las cosas como es Está hablando con música ¿Me entiendes? Le voy a decir algo Mi gente Dese la buena vida O por lo menos En su mente Cree Crea Un mundo De Ilusiones De sueños Aspira Ten metas Goz Algo que tú quieras Lograr en la vida Eso es lo que Te va a empujar Ve a lugares buenos Ve a restaurantes Diferentes Ve a comer Comidas diferentes ¿Tú me entiendes? Báñate bien Ponte bacano Porque la vida El mundo Te trata diferente Ustedes no ven Que todo el mundo Ha soltado a Rocha En banda Porque un ejemplo Le soltó a todo el mundo En banda Todo el mundo No soltó a él En banda Si él se pone a hablar Mierda El mundo Le va a tirar mierda También Si usted es un ladrón Y a usted le gusta robar Le van a aparecer robo Y le van a aparecer Pilas de gente que roba Si usted no roba No va a aparecer nadie Que robe a su alrededor Todo es así Mi gente Porque la vida Es una ley de atracción Es un magneto Tú piensas Atrae ¿Entiendes? Lo de Rocha Muy chulo Muy chévere Todo lo que está pasando Con Rocha Así que queremos que siga Ustedes saben ya Ustedes saben ya Participa Tú te suscribes Le da me gusta Deja tu comentario Y estamos ready Te va a ser Te va a ser